Tirar de drible Llega Brines, en ciego Musa, da Silva, mira a un lado y pasa al otro ¡Serta Shanley! Sabía que Minotis buscaba recepcionar La Pro, no suena el silbato, divide y vencerás ¡Shanley! ¡De tres! Y de interrumpir un poco esos pases, ¿no? Que no sean fáciles Buen balón para Shanley, ¡de tres! En cuanto llega a Tavares ya no hay espacios Kalinic contra Rudy, media vuelta, se gira, tirador abierto ¡Shanley! ¡De tres! El chacho, por ahí llega Kjuric, maniobra de distracción Kjuric abajo, Shanley arriba, tiro abierto de tres ¡Serta Shanley! Aparte lo tomaron con solo siete segundos Yoko Baitis contra Jabuzel, gran cambio de ritmo Y otra vez, Tavares es una sombra ¡Shanley! Bueno, le robó la asistencia a Yejin, está ya echándose las manos a las rodillas Santoranqui para Shanley, huele el triple de Serta ¡Sanley! Tuano, es Kjuric Kjuric, finta de bloqueo de Mike Dobir, recibe Shanley por fuera de la línea Tres, viene Serta, acá por otro Bueno, entregar para Kjuric Kjuric, espera el bloqueo de Serta Xali Y ahí sale muy agresivo a presionar Jakub Asima, viene el triple de Serta Bueno, pues qué partido se encuentra esta gesta de casi llenar el bus a triplazo de Shanley El enfado de Luis Casimiro desde la banda Kalinic, saca para Shanley, tiene buena banda, lanzamiento de tres del Turco Y la clava también, cuarto para el Bar... Sanley, la izquierda, totalmente abierta... ¡Uff! Y adentro, el triple de Serta Xali Lo hemos visto durante toda la temporada ¡Sanley! 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 ¡De tres! Tres, esa de... Katoransky, Shanley para empatar el partido Lo empata Serta Xali ¿Cómo está? Saca para Mirotic Juega con Sanley por fuera de tres Serta... ¡Dentro! Triple de Serta Xali Kalinic y Shanley Shanley takes off Tiene ventaja Nikola Sobremarca bien la línea de pase Kyle Gai Viene el triple de Sanley Triple Importante De Serta Xali Serta Xali Katoransky posteando sobre Guillem Vives Deca fuera para Sanley Vuela el triple Este sí que ve claro Tregar para Satoransky Insiste con ese bloqueo frontal Viene Sanley para tres Madre mía Serta Xali Who got that first score for the home team They're trailing by a single score Shanley for three Bucket Tonight for SD Barcelona Excuse me for Olympiacos Pérez La Previtola Out to Serta Xali Who's... In the second half Shanley will try to change that now And he does And not Giving Bayern the lead Oh Shanley left alone On the perimeter Bayern do not want Bayern With Wailabab on the bench now Satoransky kicks for Shanley And again That's the... La Previtola Nice pass back For Shanley For three For three He's going to the left There appears Jabousel Cambia el ritmo Ayuda Poiguier Demasiado Serta Xali Y dentro El triple de Xali Musa Al contacto Tiene ventaja El serio Xali Ocho metros Dos Dos Tres Hablaba Frustrated that he couldn't find a finish on what was a really good look at the basket That two-man exchange Pointer from Ben Bantel Something of an aberration Given the extent to which he missed it As Serta Xanla drills it once again And don't leave your feet until the shooter leaves his feet Sandla Rattles home a three Thes For the last two possessions La Previtola Shanley He can take on the three And makes it back to back Kali Nícho Nícho Coucho 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 ¿Se invita a las pizzas igual? Puede ser, unas cancioncitas, un cumpleaños feliz Shanley, otra más, sigue lloviendo La Provitola, lightning quick against Rubik Outside to Shanley, make it another Nicola Provitola, se marcha de Cardin, aguanta La Pro Y Rumpel de Morona fuera para Shanley de 3 Sanley de 3, Sanley de 3, Sertak, Sanley Desde más allá La Provitola La Provitola La Provitola, allows him to flick it back over his shoulder 10 points the margin Higgins Over his shoulder for Shanley For 3, and that's advantage considerably Against Slukas, his former teammate Back for Shanley La Pro para Sanley de 3 El triple de Shanley Nikola Kalinic Sigue La Pro con la pelota La Pro para Shanley, Shanley se levanta desde ahí Sertak, Shanley, él a lo suyo La Pro, pudo haber falta de coser Qué buen pase hacia afuera Shanley, 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 Shanley Shanley, Shanley Shanley Ray Smith Shanti ¿Qué es suena, suena, suena Sanley Mile ique Rappeja Villamos Juegos A Juegos El Gracias por ver el video.